Sí, sí, justamente en los últimos días ha llovido mucho en la ciudad de Cuenca, sobre todo el fin de semana, ha sido constante las lluvias, pero esto ha generado graves problemas en Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Es así que el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos informó que hay una persona fallecida en Azogues de la provincia del Cañar sobre este tema. Así es, además se reporta un desaparecido en Gima del Cantón Cixic, también existen 20 casas inundadas y dos familias con 10 integrantes evacuados en el Cantón Gualaseo. Por lo que se pide apoyo a todos los habitantes para evitar más problemas por las intensas lluvias que según los pronósticos continuarán en la zona del Austro. Veamos la siguiente nota en donde veremos estas afectaciones. Las lluvias continúan causando afectaciones. Una persona fallecida en Azogues y varias casas inundadas en Gualaseo de la provincia de Azuay se registró a causa del desbordamiento del río San Francisco. El río Burgay, un ciudadano que lamentablemente cayó a las orillas del río Burgay en la ciudad de Azogues y falleció. En el sector de Gima también tenemos otro niño de 12 años que había estado pescando a las alturas del río Guavisay que igualmente estaba desaparecido. Es por eso que nosotros llamamos a toda la población civil a que tome medidas de precaución. Sin embargo, la ayuda y la asistencia del gobierno ha sido inmediata para todos los afectados. Estas familias fueron normalmente, se les pregunta si tienen familiares, es la primera acción que se ejecuta. Y todos tenían familiares, por lo que fueron inmediatamente evacuados a hogares de acogida. Nosotros como servicio de emergencia inmediatamente procedemos con lo que se tiene previsto, que es la ayuda humanitaria. Esto consiste inmediatamente en kits alimentarios y kits para pasar la noche, como son colchones, frazadas y cobijas. Asimismo, en Morona, Santiago, el Lupano, se llevó el paso provisional hacia el puente, incluidos postes de energía eléctrica, como resultado del impresionante aumento de su caudal. Decenas de vehículos y personas que se trasladaban hacia distintos puntos se quedaron varados por varias horas. También se registraron afectaciones en la mecánica municipal y el camal. Por otro lado, en Cuenca, los ríos continúan con caudales altos, por lo que se pide no acercarse a la orilla de los ríos para evitar accidentes, ya que según los pronósticos continuarán las lluvias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!